Alimentando palomas en la calle, miren, es una invasión de palomas, son muchísimas, que bonitas Ay Pepe, ay no las asusten Miren chicos, atrapé una paloma, son un poco mansitas porque a la gente les da de comer Y miren se dejó atrapar, que hermosa palomita, esta bebé Ahora será mi nueva amiga Ay, no me vayas a picar el ojo La quiero mucho No te encariñes marcianito, llegó la hora de liberarla, adiós No, mi amiga Con que te gustan mucho las palomas Sí Pues ahora te quedas a vivir con ellas, adiós Oye espera, era de chill No me dejes aquí, no me vuelan a picar los ojos Ay, no se paren arriba de mí Au, au, esperen Bueno, bueno, creo que ya fue suficiente A ver palomas, con permiso, séquense Ay, ¿a dónde fue marcianito? No me digas que las palomas se lo comieron Ahhhh Zing ¡Suscríbete al canal! Gracias.